Ah, ah, cuando no la llamo, siempre me hace reclamo, discutimos, peleamos, pero llego a casa de la noche, la molesto y arreglamos Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos, ahí vamos Ah, 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 yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Ah, 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 ah Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.